Hola TV, plataforma digital, la otra cara de... Hola amigos, soy Tom Kaos, vocalista de Bulbo Project. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Hola TV y a toda la gente de Si Es Ahí Planeta México. Especialmente a Oralia, a Chul, a Lorena y a Alex. Gracias por el espacio. Bulbo Project es una banda de cyberpunk nacida en Mérida, Yucatán. Estamos presentando nuestro segundo material discográfico que lleva por nombre Borre Mientras Puedas. Hemos grabado un sencillo en video que lleva por nombre 20 días, bajo la dirección de nuestro director de cabecera, Cot Tupul, y con una excelente actuación de nuestra amiga Diana Lizardi. Estamos haciendo muchas cosas, estamos por presentar nuestro tercer material con invitados de lujo de la escena de Tron Nacional, estén pendientes. Y pues quiero invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, Spotify, Bulbo Project, estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram, igual como Bulbo Project. Sigan pendientes de lo que estamos haciendo, sigan pendientes de lo que hacen aquí en estos espacios. El ruido está aquí, muchas gracias y esperamos vernos por aquí. Chao. Chao. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!